Situaciones en el grupo que muchas veces era algo tedioso, otras veces era algo divertido, pero fue como que encontrándonos poco a poco, más que nada yo me encontré aquí. ¿Por qué? Porque me generó ideas, me generó métodos, me generó la capacidad y la intención de seguir estudiando esta carrera. ¿Por qué? Porque al momento de utilizarlo, fue como que wow, o sea, mis compañeros están presentes aquí, todos pueden saber o no podemos saber y fue algo que me introdujo más al tema, porque así como uno piensa que puedes ser capaz de hacer algo, al momento de estar ahí no puede ser necesariamente que no lo seas, sino que te falte.